¡Vamos, mami! ¡Esa! A ver... Vamos, vamos, uno, dos, tres. Yo me estoy tomando un descanso. Bueno, acá está mamá tratando de ponerse los esquizola. Ya se ha caído un par de veces y va a volver a intentarlo. Tenemos a nuestro instructor, Nico, que nos está haciendo de guía. Nos está enseñando cómo no matarnos. Nos llevamos por las pistas de allá, de allá y allá. Vamos a seguirnos un poco. Se va a llevar la aerosilla. Y vamos a ver cómo mamá intenta no matarse. Se esquiva. Estoy un poco enterrada en la nieve. Como verán, hay mucha nieve. Estamos esperando a que bajen mamá y Nico. Mamá, ahí vienen los dos. Mamá y Nico. Mamá es la que se fue de costado. Ahí está Nico. Con la paciencia. Ahí viene mamá mikiando. Un poquito de a poquito. Y ahí sigue, nada trata de caminar. La estamos filmando a Florencia, que acá viene esquiando. Entre el bosque. Sigue, sigue. A ver, sí. 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 Hola, tío. ¿Pero dónde hay que seguir? Dale. Dale. Sí. ¡Seguí, seguí, dale! ¡Trabajo! No tengo a nadie atrás, ¿no? El tío está quedando de espaldas Que huele de florece atrás El tercer día de esquí Una experta Una experta Todavía no me caí hoy No se cayó en todo el día ¿No? Andá siempre no, pero a mi derecha Bueno... Intento Florens está intentando ¡Acá viene! ¡Dale! ¡Sí, sí, sí! ¡No, a la derecha! ¡No, a la derecha! ¡No, a la derecha! ¡No! ¡Eso! Bueno, algunas palabras Flor Gracias Nico por tenerme tanta paciencia Que no me caigo Muy bien Chau Gracias